El Frippi nos va a caer en el... A ver, a ver, a ver... No, 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 no... Con el Frippi nos va a caer en el... Con el Frippi nos va a caer en el... Ahora voy a decir otro perigante y... No puede estar en el Frippi... No, está bueno, es el Frippi... Pero... ¡Pero ahí, ahí! Sí, sí, vamos a caer en el... 2-2 ¿Para lo conto a... ¿Vale? Sí, que va a haber empezado... ¿Qué va a vos? ¡Ah, eso es que yo! ¿Quién sabe? ¡No! No, es visual, no, pero... La próxima... ¡No está mal! ¡No está mal! ¿Da igual? ¡Eh! A... ¡A... ¡Quién, ah! ¡Juan! ¡Juan! ¡L erreichen! Villar ¡Tien chico! Eh, máquina ¡Eh, eh, eh! Poplo ¿Y ahoraraj punto? ¡Vamos! Me dice,er ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dejó hacerlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!